Terminemos este trabajo, dice el presidente Joe Biden al lanzar su campaña de reelección en un video de tres minutos de duración. El mandatario insiste en que el alma del país, la igualdad, los derechos de la mujer, entre otros, están en peligro. Y destaca en las imágenes a la vicepresidenta Kamala Harris como clave en su gobierno. El esfuerzo de reelección aún en pañales llega en momentos en que más de la mitad de los estadounidenses desaprueba de la gestión del mandatario. A muchos, dice una encuesta de la NBC, les preocupa su avanzada edad, que sus defensores ven como muestra de experiencia. La única prueba que es importante, que ha hecho el trabajo ya por casi cuatro años, él tiene energía, él tiene sabiduría, experiencia, es lo que necesitamos en este momento. La respuesta republicana no se hizo esperar. Afirman que Biden no se merece un día más al mando del país. Terminar el trabajo de Biden significaría prolongar y empeorar por dos años más todas las crisis que hemos tenido que aguantar, la situación económica difícil que estamos atravesando, la falta de insumos básicos, las escaseces que estamos viviendo ya, y el tema de la energía, que se ha convertido en un problema gravísimo por un capricho del presidente, y ni hablemos de la frontera. En su mensaje, Joe Biden no menciona por nombre a Donald Trump, pero sí a quienes llama extremistas MAGA, como la mayor amenaza para el país. En este comunicado, el exmandatario, quien actualmente se perfila como el principal rival de Biden en la contienda, afirma que su gobierno ha sido un fracaso desastroso de fronteras abiertas para millones de indocumentados, y que tiene al país al borde de una guerra nuclear. Va a ser sin duda una campaña dura y exigente, y esta tarde les podemos confirmar que Julie Chávez Rodríguez, la nieta del líder campesino César Chávez, va a ser la directora de la campaña de Joe Biden. Según estrategas políticos, esto quiere decir que el mandatario está consciente de que sin el voto latino, no gana.